Mínteme Mínteme No me dejes morir Mínteme No sigamos así Mínteme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire si tú no estás Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Mínteme acerca del amor Que por mí siente tu corazón Mínteme Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejarás solo y triste Porque el destino lo quiso así Mínteme 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 Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejarás solo